Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, a un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa, como nuevo bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, a un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? ¿Cómo le chocan a estos lugares? Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, a un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa ¿Uno te pachito? Te pache yo, ¿qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y con esto que no quiero ser un oso, ¿eh?